¿Quién invita a hacer? Yo, tú. Bueno, yo voy porque soy el debido. Bueno, voy a invitar a un amigo para hacernos una partida de... ...FIFA en clasificatoria. ¿Qué es? ¿Qué tal? Para calentar una o dos cuartos. A ver. Bueno, ya te voy a invitar. Un minuto. Ya te lo envié. Ahí está. Y vamos a darle cracks. Te la voy a mandar, güey. Para que las sumas aquí, compañeros. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Todos me conocen por Martito Estoy. Vengo de Culecho donde nací. Grábame, grábame. Estás muy serio, crack. Estás muy serio. No, no, no. ¡Ey! Mario, vente para acá. Voy. Es que quiero que salgas en el video, güey. Aquí viene mi amigo. Aquí está. Aquí está. Toma todo, vente. Vete adelante, tú, güey. Vale. Mi señor. Mi hijo. Mi hijo. Todas me conocen por Martito Estoy. Venga, Colchante. Nací yo, la verga. Su madre, cabrón. Mi mamis. Cuidado, cuidado. Mario, 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 bro. Bro, bro, no, bro. Así te lo matan, bro. Bro, Mario, Mario mató. Qué rata, crack. Está adentro, güey, está adentro. Está salvando al amigo. Le mató a uno, crack. Está salvando a tu amigo. Le dio a morir. Llega al otro equipo. Crack, crack, crack. Acá adentro. El equipo, güey. El equipo, güey. Le pasó por un alito Le pasó por un alito Hermano Hermano ¡Qué pedo! ¡Miren! ¡Salió ahí! ¡Qué pedra! ¡Qué pedra! ¡Qué pedra! ¡Qué pedra, mi amiga! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Vámonos! Era el colmo que no lo mataran Ya sé Lo mataran los goblins Hoy creo que si nos salimos y jugamos una clase ¡Hola, Crass! Mi nombre es Tonato Y sean bienvenidos a un nuevo video ¡De Free Fry! ¿Añal acá uno? Sí ¿Se está?